presidente muchas gracias presidente quiero dar una constancia sobre las cifras que publicó hace unos días el departamento nacional de estadística un departamento que pertenece a la estructura del estado por supuesto entonces a la estructura de gobierno es muy importante tener presente que ese reporte señaló que el producto interno bruto presentó un crecimiento casi nulo frente al mismo trimestre del año inmediatamente anterior sin tener en cuenta por supuesto las excepciones de la época de la pandemia este es el crecimiento más bajo de los últimos 14 años y a esto se refirió nada más y nada menos que el doctor josé antonio campo ex ministro de hacienda del gobierno quien ha señalado que la economía colombiana está en franco estancamiento recordemos que a menor crecimiento presidente menor empleo menor inversión y por supuesto menores oportunidades de todos nuestros ciudadanos cinco sectores generadores de empleo cayeron comercio industria construcción agricultura y actividades profesionales y esto en gran medida a que se debe se debe a una reforma tributaria que lamentablemente se tramitó en un momento inapropiado y que nosotros desde el día cero le dijimos al entonces el ministro campo va a causar un grave daño a la economía esa reforma se tramitó en un momento que había tensiones inflacionarias pero también tensiones cambiarias muy agudas no era el momento indicado para esa reforma de tal magnitud vuelvo insisto lo advertimos pero poco o nada se hizo al respecto y la planadora gubernamental simplemente pasó por delante sin tener en cuenta dichas advertencias las criticadas sobre tasas en el impuesto de renta demostraron impactar a las empresas sólo ecopetrol sólo ecopetrol es una muestra de esto en el último trimestre sus utilidades cayeron en un 66 por ciento y esto se alertó en su momento a la opinión pública a los economistas al gobierno pero se había advertido que iba a suceder pero también las modificaciones a rectas a rentas exentas a retenciones en la fuente mermaron los ingresos de los asalariados de los asalariados que se dice tanto defender esos asalariados que son los que claramente están siendo golpeados por esta reforma y la tributaria nunca se propuso decididamente en algo tan importante como reducir la carga impositiva de quienes hoy generan empleo la mejor política social es la creación de empleo y siendo incluso chile un país afecto ideológica y políticamente al presidente petro ni siquiera ellos han tomado medidas tan exageradas como las que hoy estamos viviendo en colombia y como las que comenzamos a sufrir en materia de impuestos de dividendos en materia de impuestos de eliminaciones de exenciones pues los sectores específicos como el turismo son los más afectados dónde queda entonces esa frase del presidente petro de que vamos a reemplazar el petróleo por el turismo siendo hoy uno de los más afectados en este momento de medición por el dan en últimas esta reforma tributaria ha generado unos tropiezos desde el punto de vista obviamente económico genera un mayor recaudo sí pero vemos lastimosamente que ese recaudo no se ve reflejado en la ejecución presupuestal así que el llamado es al presidente siendo un líder a que genere confianza y no a que genere incertidumbre y para terminar presidente una ñapa el sector de la vivienda el sector constructor atravesando gravemente una crisis que en estos momentos no está siendo enfrentada un sector fundamental para la economía que genera altísimo número de empleos que actúa moto como motor de otras industrias ya hoy se ven caídas de hasta el 20 por ciento en ferretería en vidrios en pinturas y en ligados a este sector por último recordando por supuesto gravísimos problemas burocráticos de ausencia de desembolsos de subsidios para cientos de miles de familias que en estos momentos ven con gravedad truncado un sueño terminaría señalando y recordando que es el tane quien hace estas advertencias y que estamos todavía a tiempo de tomar decisiones pensando en la construcción colectiva y por supuesto la reactivación de la economía presidenta presidente muchas gracias